Mi pasión por el ciclismo empezó cuando tenía 11 años, cuando por primera vez vi pasar una vuelta a Guatemala por Tecpan. En ese año estaba trabajando en un aserradero fabricando cajas para verduras y recuerdo muy bien de que tuve la dicha de estar entre todo el público que arropaba a los ciclistas en Tecpan. Yo era un niño, no sabía específicamente de qué se trataba, pero me di cuenta de la emoción de la gente y pues yo me quedé un ratito más en ese momento para poder observar qué sucedía y creo que definitivamente me enamoré del ciclismo cuando vi pasar a los ciclistas extranjeros, a los ciclistas nacionales. Era algo totalmente nuevo para mí, pero recuerdo muy bien que desde ese entonces yo dije que algún día quería también recorrer el país en bicicleta y pues hoy en día forma parte de mi historia el haber recorrido cinco vueltas a Guatemala. Recuerdo muy bien que fue un 1 de octubre, si no estoy mal, para el Día del Niño. Había un taller de bicicletas, bueno el dueño específicamente, que formaba parte de la directiva de la Asociación Departamental de Ciclismo de Chimaltenango, organizaban competencias para niños. Esa fue mi primera competencia, que de hecho no gané una medalla, sino gané una mesa. Gané una mesa para hacer mis tareas en la casa. Ese fue mi primer premio que llevé a la casa y pues definitivamente muy contento. Pudo haber sido solo una mesa, pero creo que al final es la satisfacción enorme de poder lograr una meta que uno tiene personalmente. Mi mamá ha sido la única que ha estado con nosotros desde que yo tenía siete años, que fue justamente la edad que yo tenía cuando fuimos a vivir a Tecpan. Pues fue una, considero yo que una decisión difícil para ella, bueno la decisión que yo tomé fue difícil para ella, porque pues como toda madre quiere ver a sus hijos triunfar, luchar, el hecho de que todos sabemos de que el ciclismo es un deporte de mucho riesgo, que nos exponemos a ciertos peligros a la hora de montarnos a la bicicleta, competir, pues es un deporte extremo. Pues creo que fue difícil para ella entender eso de que yo había tomado esa decisión, pero creo que es algo que ella con el tiempo empezó a apoyar, a no dudar de que la decisión que había tomado era importante, para mí principalmente, y creo que poco a poco ella lo fue entendiendo, pero al principio sí fue difícil para ella de que yo haya dejado los estudios para poder ser ciclista. Bueno, creo que para haber llegado a la primera vuelta a Guatemala, creo que surgieron algunas cuestiones que sí o sí influyeron bastante, por ejemplo, el haber logrado mi primer triunfo en 2013 como junior, como ciclista juvenil, creo que fue algo que me abrió mucho las puertas para poder tener un mejor futuro en el ciclismo. Hablo específicamente de oportunidades. En 2013 logré ganar ambas modalidades, en mountain bike y en ciclismo de ruta, en la vuelta escolar, justamente el año 2013. Para el siguiente año poder ser tomado en cuenta como selección nacional, en donde tuve mis primeras participaciones en el extranjero. Y tres años después, en 2015, que tuve la oportunidad de haberme formado en el Centro Mundial de Ciclismo, haciendo mi retorno en septiembre, fue que logré estar en mi primera vuelta a Guatemala. Creo que era parte de los sueños que tenía. Si hablo de mis 19 años, 18 años cumplidos, lo había soñado aproximadamente 7 años atrás. Entonces creo que aproximadamente fue lo que tardó para que pudiera llegar ese sueño de haber podido darle vuelta al país entero en bicicleta. Pero definitivamente fue un sueño hecho realidad y pues una meta sí o sí que quería cumplir en su momento. Y creo que entre los logros que podría yo destacar personalmente fue haber sido uno de los primeros ciclistas de Guatemala. De hecho, creo que fui el primero en haber corrido en el continente africano. Tuve la oportunidad de correr el Tour de Marruecos. Pues de igual forma le dimos la vuelta al país entero. Creo que fue algo que también fue parte de mi sueño porque era definitivamente otra experiencia y sí o sí el hecho de haber corrido con muchos ciclistas profesionales en Europa específicamente. Mi última carrera internacional fue la Vuelta a Guatemala 2020, justamente cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, creo que sí fueron varios años de trayectoria también que hemos estado hasta acá en 2022 y ya el hecho de haber fundado oficialmente la academia, creo que eso ha ayudado mucho. De que hoy en día, lejos de dar un servicio, lejos de que la gente quiera entrenar con nosotros, que nosotros seamos una parte fundamental y adicional a la cual podamos aportar muy bien a su formación deportiva, que nosotros también seamos una parte fundamental para nuevos talentos. Buscamos apoyar y buscamos becar a atletas que necesitan de nuestro apoyo. Lo hacemos obviamente a medida que esté a nuestro alcance, pero creo que es una de las proyecciones que tenemos de no solamente dar un servicio como tal, sino también formar parte de la progresión de otros atletas a nivel nacional que en un futuro puedan ser las nuevas figuras del ciclismo guatemalteco. Y hablando específicamente de acá, creo que también es la visión que tenemos, de seguir conectando gente acá en los Estados Unidos, seguir dándoles una buena formación y también pensar en que ellos puedan hacer lograr sus sueños. En este caso, hay ciclistas acá en los Estados Unidos que dicen, me gustaría correr una vuelta a Guatemala. Yo les digo, es posible. De hecho, actualmente tenemos un ciclista que está activo en OS Cycling que la proyección a futuro es que esté envuelta a Guatemala 2024. Entonces tenemos dos años de formación que lo vamos a planificar de la mejor forma para que ese sueño que él tiene se le haga posible en 2024 si Dios nos presta vida. Recientemente tuve la oportunidad de estar presente en la primera edición del Tour por la Paz, Nueva York. Creo que fue un evento de mucho agrado para la comunidad ciclística que reside acá en Estados Unidos. El hecho de haber contado con muchas figuras del ciclismo nacional en Guatemala también fue definitivamente una buena experiencia y yo que tuve la dicha de poder ser guía de estos 200 ciclistas que tomaron partida hace unos meses atrás en la primera edición del Tour por la Paz. En los primeros entrenamientos de los atletas que ingresan en la academia OS Cycling trato de estar con ellos presencial algunos entrenamientos, cuatro o cinco para que capten los entrenamientos bien y después de eso pues todos siguen trabajando como todos los que forman parte de la academia. Creo que la tecnología ha sido una parte muy fundamental para que a pesar de la distancia los atletas tengan buenos resultados puedan alcanzar sus metas pues hablando específicamente de esto trabajamos con una aplicación que se llama Training Picks y los sensores como también los ciclocomputadores también son fundamentales en este caso para poder yo tener ingreso a la gráfica de los entrenamientos de cada uno de ellos. Entonces lejos de planificarles también analizamos sus resultados y en base a eso pues lo seguimos trabajando se podría decir. Pero sí, definitivamente la tecnología ha estado mucho a favor en este servicio que nosotros brindamos como academia.